y que pedo gente como estan? porque esten muy bienvenidos a que dice animatronics? estoy escondido del puto ese asi que no hagan ruido shhh shhh que les dije? este estúpido deja de respirar si da culo pero que pedo? que quiero oir si se fue que lo sigo escuchando ahi viene necesito que se largue de ahi aqui esta estúpida vete ya se fue? eso es lo que necesitaba gente ok ahi esta escucha de alla? ahi 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 uy idiota mierda mierda no 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 pues ni pedo por aquí estúpido me escape de él imbécil y la neta no sé aquí no hay salida oh aquí el hacer la puerta está estúpido de ese lado entonces qué es esto una nota las grandes empresas están equipando a los animaturgos con las nuevas opciones movidas y aún más importante la habilidad de proteger a los niños si ya me hace esa historia no se apuñal no quiero saber si hay algo ahí de ni madres un poco mi amigo que pasa es que la llorona cuando estaba poniendo el código salió de repente la culera es como una tarjeta roja la que tengo era azul chinga contigo culito pero sanito aquí debe estar algo hablando en donde que es que pedo Ahora si quiero esconderme ¡Mamá! ¡No te me acerques! ¡Súpera gata! ¡Escucho la voz, güey! ¡Chíngate esa! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¡Es que no puse atención a los objetos! ¡Lo chingada madre! ¡Estaba paniqueado, güey! ¡Es que se escucha de allá! ¿En el lugar de quién, güey? ¡Esto, qué da! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Es que escuché dos! ¡Uno estaba caminando a lo lejos! ¡Y el otro era el gato que estaba en los conductos! ¡Pinche gato! ¿Quién enseñó el parkour, eh? ¿Quién fue el imbécil? ¿Quién se fue? ¡Ey imbécil! ¿Ya te fuiste? ¡Este es el pasillo! ¿What? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Joven! ¡Ayúdame! ¡Male madre, güey! ¡Ahí está el güey! ¡Vale madre! ¡No funciona mi...! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Me quieres esconder abajo de una mesa? ¡Pues no puedo, güey! ¡Vamos a esconder aquí! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No! No quiero ver, no, no, yo vi, yo veo una mariposa volando muy felizmente, nomás. ¡Ay, qué bonita mariposa! ¡Ay, qué bonito mariposa! ¡Cómo vuela! ¡Mira! ¿Cómo se agacha este mono, güey? ¡No se agacha! ¡No se agacha! ¿Qué? 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 ¿Tengo que entrar a ese lugar? Ay chingados, consigo una ganzúa ¿Dónde joven, eh? Le hice una propuesta a Emma Ah, pues qué pendejo estás, eh Con mujeres así, no mames Bueno... ¿Qué tengo que hacer? Unas ganzúas, wey, pero... Ah, no conozco el lugar, pues Este anico está prendido ¿Este es mi despacho? ¿Para ser cien, no? ¿Este es cuarto de Ben? Ok ¿Pasa que sí? Creo Unananes, unananes Tenemos el intento, wey, pues Puta madre, wey Hola, ¿cómo estás, eh? Estás bien pendejo ¡Idiota! Imbécil, baboso, inútil Oh, es el idiota que estaba aquí El que anda por los conductos, wey No mames ¡Ganzúa! Es una ganzúa, compadre Shhhh No se puede prender esta madre Madretita Mierda Hola Bingo Oh Let's try to open the door ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos despacito, porque este vato no mames Ok ¡Ahí viene! ¡Escóndate! What? ¡Vato! ¡Qué chingato! Ok, ya estoy aquí ¡Por el foco! Bueno gente, hasta aquí lo vamos a dejar, que pedra de ahí de... ¿Qué hizo Animatronics? Ya saben, si les gusta... Ya saben, si les gustó, pues compadren el like y un felicitos y en teoría de este gran juegazo de terror, eh... ¿Cómo? ¡Escóndate! ¡Webby en estos momentos! ¡Suscríbete! 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 No nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Gracias!